¿Qué es el Ingeniero Roberto Rodríguez Garza? Soy el Ingeniero Roberto Rodríguez Garza, soy propietario del Local 104 aquí en Plaza de las Américas y nuestra clientela se encuentra molesta por el cobro excesivo y la mala calidad del estacionamiento y si estamos de acuerdo en que se hagan modificaciones, reformas y se arregle bien el estacionamiento se compongan las tarifas y dos horas de gratuidad para los clientes es muy bueno porque nos van a beneficiar en más clientela